El reconocido cineasta Enrique Olvera presentó su más reciente obra, el documental llamado El Camino de México, basado en el libro autográfico de Marcelo Ebrard. La comunidad artística reconoce al ex canciller como un gran aliado de las artes, de la tecnología, del cine y de las juventudes. Al igual que Marcelo, espero que los demás candidatos apoyen al cine, que sean tan eficientes para llevar a cabo transformaciones culturales que tanto necesita nuestro país. Y como un reconocimiento a su trabajo de más de 40 años, se elaboró el documental, que cuenta la historia política del carnal Marcelo, su pasado, su presente y la proyección del futuro que tiene para México. El documental dura una hora y se emitirá también en 26 capítulos basados en el libro.